Cuba Información Mucho hablan los medios sobre Grecia y poco sobre Puerto Rico, la colonia de Estados Unidos. Su gobernador reconocía en comparecencia televisiva que no puede pagar los más de 73 mil millones de dólares de su deuda pública. La Administración Federal ha creado una comisión especial, similar a la creada para enfrentar la bancarrota a la ciudad de Detroit, que suspendió pagos en 2013. A pesar de sus 2 millones de automóviles y sus lujosas urbanizaciones, el 72,6% de la población de Puerto Rico vive ya en precarios niveles de pobreza. Hace 6 años, se realizó un despido masivo de más de 21 mil funcionarios. Ahora, un equipo liderado por la ex economista jefe del Banco Mundial, Ann Krier, ha calificado la situación de insostenible. Las recetas que propone son las de siempre. Un recorte del 20% del presupuesto público, la reducción de salarios, incluido el salario mínimo, el cierre de escuelas, el aumento de las tasas universitarias, la subida de los impuestos indirectos, la reducción de los servicios de salud, la disminución del pago de las jubilaciones. Entonces, les suena todo esto como en América Latina en los años 90, como en Grecia hoy, en Puerto Rico se proponen solucionar la crisis creada por el neoliberalismo con mucho más neoliberalismo.